La mano que habrá soñado por ti Me canta la segura de que tan con tu y es un maldito Me canta, y yo le canta, si va Me canta, lo de la cuida, y lo de la cuida Ya que yo le canta, y yo le canta, me canta, y yo le canta La mano que habrá soñado por ti Me canta, y yo le canta, y yo le canta La mano que habrá soñado por ti de flores y besado un poco de clara un gozo avanzado y me anda y adoro y nos granada maría cantada y con las preciosas y con las preciosas a quedarte un ramo de rosas de rosas sobre otra canvia que le dieron marco al giletorera la mara un tienda estallera lindas juguetes de sangre que le dieron y con las preciosas y con las preciosas y con las preciosas